Otra vez desperté Sin querer ser yo Yo quisiera ser un pájaro Y volar por el cielo alto hasta el sol Chocarme en sus rayos Y caer hecha un montón de papelitos Yo no sé hace cuánto tiempo Ando dando vueltas por acá Despistada con este flechazo Que me dejaste en el pecho Me manchó toda de sangre Y ahora la gente Pasó y se hace la que no me ve Puede ser que parezca triste Sin embargo estoy muy feliz Porque hoy me di cuenta Que yo soy Y ante todo Y ante toda esta gente Yo soy la mejor La mejor La mejor Para mí Amiga para ti Siempre que puedo Miro entre los edificios Las montañas de cemento Siempre miro por una ventana A ver si encuentro un pedazo de cielo Y en una de esas veo una estrella Y si la encuentro Me voy con ella Me voy volando Por la ciudad Me voy volando De nube en nube De cuello en cuello De beso en beso Me voy volando Miro a la gente en sus casas Miro a la gente en sus terrazas Como cuelgan sus ropas Como cuelgan sus ilusiones La gente en sus casas Siempre cuelgan la toalla Y en una de esas te veo a lo lejos Siempre te reconocí Por tu estilo Por tu forma de caminar Por tu manera de vestir Bajo directo y te digo Ey hace cuanto que no nos divertimos Vamos a esa esquina A echarnos uno mismo Me decís que sí Como siempre Me decís que sí Como siempre Si nos damos de estos besos ricos Y así me derrito Y me voy cayendo Cayendo por el suelo Me derrito por el asfalto Y sigo cayendo Termino ahí Termino ahí Donde pasa el metro Donde crecen las ratas Donde anidan las cucarachas Ahí En ese río de caca Yo navego Yo navego Ahí no crecen las flores De esas que crecían Cuando yo era chiquitita Y sabía perder Sabía jugar No como ahora Todo el día En el Instagram O mirando el Uber Cuanto me sale Volver a casa Para meterme En esa pieza rancia Donde nos fumamos tanto Tanto Que me estoy asfixiando Por suerte Acá hay una ventana La voy a abrir Y me voy a ir Y si encuentro una estrella Me voy con ella Música 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 Música